¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Miguel Mancarrés, escritor. Les invito a conocer un poco de mi trabajo, de mi obra y sobre todo una convocatoria para un concurso nacional de fotografía para todos aquellos que les gusta la fotografía. Les invito a que escuchen esta charla y esta presentación de este evento. Síguenos en CruzandoFronteras.tv ¡Gracias!